Un buen día. Ahora les voy a compartir un truco o una trampa para hacer un jaque mate muy rápido. Acá, bueno, yo tengo la apertura. Inicio con el peón del rey. Paso a E4. El siguiente movimiento, bueno, acá el adversario me responde con el peón en B5. Y luego continúo yo. Apertura del siguiente peón, el de la reina, lo paso a D3. Y aquí, lo ideal en esta trampa es que necesito el espacio libre tanto para el alfil como para la reina. Con el siguiente objetivo. Por ejemplo, acá, él me bota un caballo. Un caballo a C6. Y yo aquí trato de amenazar la reina en dirección a la reina. Pueden chequear el alfil. Lo pongo en G5 con dirección hacia la reina. Entonces, el adversario me responde con un peón tratando de proteger. Digamos, acá sería por el radar, digamos, de los peones en esta línea. Trata de proteger. Ahora, yo normalmente tal vez me huiría, a ver, a otro lugar. Pero acá retrocedo. Retrocedo el alfil a H4. Y acá inclusive la computadora me dice que el mejor movimiento es irme hacia acá. Entonces, él responde con el otro peón. Me lo pasa a G5. Entonces, trata de amenazar por completo el alfil. Cuando hace todo esto, entonces aquí viene el jaque mate. Yo con la reina paso directamente a H5. Y jaque mate. No puede hacer absolutamente nada. Muy bien, eso es lo que les quería compartir. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.